Hoy es jueves, o sea que es un día normal, es un día muy concurrido. Sin embargo, por ser la hora en este momento es el mediodía, son las 12 minutos del mediodía. Entonces por tener este horario, se encuentran un poco solas las calles. Aquí vamos entrando a Northern Caribbean University, le damos la bienvenida. Este es un hermoso campus que tenemos aquí. Y pues, voy a darles un pequeño recorrido para que la conozcan. Esta primera parte aquí donde vemos la estatua, no sé si se alcanza a ver, vamos a voltear un poquito, la alcanzan a ver. Esta estatua que está aquí se llama el Círculo del Conocimiento. Vamos a seguir, vamos a dar la vuelta. El Círculo del Conocimiento fue donado por una clase de graduandos. Y ahora es el símbolo, digamos que representa la universidad. Está en el logo, lo pueden ver en mi logo aquí en mi camisa. Acá, el logo de la universidad, es esa es la que está allá. Vamos hacia la parte de arriba. No sé si ahí al fondo, a la derecha alcanzan a ver. Esa casa medio verde que se ve allá, eso es un hotel que pertenece a la universidad también. Está al otro lado de la carretera. Bueno, aquí donde vamos pasando es el dormitorio de los varones. Dormitorio de varones. Y esas caseticas que ven aquí a la derecha. Esas caseticas que se ven aquí a la derecha son, se llaman gasivos. Son lugares donde los estudiantes pueden venir y sentarse allí a estudiar. Tienen conexiones eléctricas, tienen wifi. Así que es muy agradable para sentarse a estudiar. Para conversar con los amigos. Bueno, este es el departamento de los estudios de comunicación. Y aquí también hay otro, hay un pequeño auditorio. El edificio que sigue. El edificio que sigue aquí se llama Robinson Hall. Y es prácticamente donde se tienen la mayoría de las clases. Pero también hay bastantes oficinas, profesores y todo eso. Bueno, vamos a seguir. Aquí a nuestra izquierda tenemos la biblioteca que se llama de Hiram S. Walters Resort Center. O el centro de recursos Hiram S. Walters. Es la biblioteca, es bastante amplia. Vamos a llevarlos hasta el final. Al final. Hay bastantes oficinas aquí. La que viene, esta blanca, aquí a nuestra izquierda. Sería la oficina de finanzas. Es la oficina de finanzas. Y pues, vamos a ver si la estamos pasando. Aquí también hay otro auditorio. Es un auditorio donde se tienen reuniones. Y usualmente se utiliza para la iglesia. Aunque la iglesia se está construyendo en otro lugar. Pero por ahora se utiliza como la iglesia. Bien. Esta que viene aquí, esta pequeñita, esta casita bonita que ven aquí de madera. Más conocida como la Casa Blanca, como le llamamos nosotros. Es donde queda la oficina administrativa. La oficina del presidente. El presidente de la universidad. Por eso le llamamos la Casa Blanca. Y porque es blanca. A la derecha tenemos la cafetería. Tenemos dos. Hay otra al otro lado de la carretera. Y aquí vamos rumbo al hogar de señoritas. Uno de las residencias para señoritas. Se llama Jamaica Hall. Les voy a poner un link a un mapa interactivo. Para que puedan verlo. Puedan ver el mapa de la universidad. Este sería uno de los dormitorios de las señoritas. Hay dos. El otro se llama Lila Reed. Voy a tener que llevarlos por allá también. Aquí vamos a dar la vuelta. Allá ya termina. Hay algunas casas. Pero aquí. Por aquí termina este lado. De acá pueden ver la cafetería. Y en la parte de atrás. Van a ver ahora cuando nos movamos. Para que vean la otra perspectiva del dormitorio de las señoritas. Y aquí el. La cafetería. Esto tiene otro piso abajo. Donde hay unos salones de clases. O sea que este. Que se ve aquí como si fuera el primer nivel. Es en realidad el segundo nivel. Hay otro nivel abajo. Donde hay unos salones de clases. Bueno. Aquí tenemos la casa blanca. Como les mostraba. Y aquí arriba. Donde les había mostrado el auditorio. Ese piso de arriba. Hay otro salón de clase. Y hay otras oficinas. La oficina de servicios estudiantiles. Estudiantes internacionales. Y hay otras oficinas para allá. De recursos humanos. Y otro. Otro salón de reuniones. Bueno. Ay a ver no les mostré. Acabamos de pasar una piscina que hay un bautisterio. Desde aquí. No les puedo mostrar. Pero hay una vista hermosa. Hermosa de la ciudad de Mandeville. De pronto voy a tener la oportunidad de venir otra vez. Y grabarlo en video. Grabarlo. Y se los pongo aquí. Para que vean como es la perspectiva desde aquí. Espero no estarlos aburriendo. Con esto con este tour. A través de Northern Caribbean University. Bueno. Es un ambiente bastante agradable. La temperatura aquí en. En Mandeville es bastante agradable. No es muy caliente. No es muy frío. Pero Mandeville es una de las regiones en Jamaica con la temperatura más agradable diríamos. Tiene un clima más agradable. Más fresco. Aunque en este momento está bastante caliente. Según me está mostrando aquí nuestro termómetro tenemos 28 grados centígrados. O sea que está bastante caliente. Pero anoche. Anoche teníamos una temperatura de 19 grados. O sea que en las noches puede bajar bastante la temperatura. Y hoy está bastante caliente a esta hora. Bueno también es mediodía. A mediodía es bastante caliente. Bueno. Aquí como les había mostrado. Este es donde dice Solomon Harrell. Es un pequeño auditorio también. Y volvemos a pasar nuevamente la oficina al departamento de comunicaciones. Hay muchos alumnos allá también de clase. Y este Cedar Hall. Este que ven allí. Es en realidad el hogar. El dormitorio para los varones. Este es el dormitorio de varones. Vamos a dejar pasar este carro. Porque vamos nosotros bien despacio. Y allá al fondo se puede ver la escuela. Allá al fondo podemos ver. Esa es la escuela primaria. Es la escuela primaria. También le pertenece a esta universidad. Hay otro colegio. Hay un colegio también que le pertenece a la universidad. Queda aquí abajito. Y ahora vamos a seguir nuestro recorrido. Esta es la entrada principal. Por aquí entramos. Aquí entramos. Bueno. Perdón. Esa es la imprenta. La litografía. Estos son... Es a la izquierda. Y aquí vamos a voltear. ¿Recuerdan dónde llegamos aquí? El círculo del conocimiento. Aquí fue donde empezamos. Y vamos a seguir. Para mostrarles... El auditorio. Hay un gran parqueadero aquí. Bastante grande. Bastante amplio. ¿O si será que les puedo mostrar? Y vamos... Vamos a entrar rápido. Este es un parqueadero. Este sería el parqueadero. Allá al fondo se ve el hogar de varones. O la residencia de varones. Esta sería la parte de atrás de esos edificios. El edificio Robinson Hall. Les había dicho que tiene la mayoría de los salones de clase. Para que vean que por acá es... Tiene más pisos. Por la parte de allá arriba. Se ve como si tuviera poquitos pisos. Pero en realidad tiene más. Este tiene cinco. Son cinco pisos. Pero por allá se ve como si fueran solamente dos. Bueno. Y este es el departamento de informática. La ciencia de la información. Vamos a voltear. Lo vamos a devolver. En este recorrido. Este es los parqueaderos. Allá al fondo se ve el auditorio. Vamos a llegar hasta allá. Va a ser nuestro destino final. La torre del veloz. Carros, camiones. De la universidad. Este es un parqueadero. Este es un parqueadero. Un parqueadero de la universidad. Vamos a salir otra vez de aquí del parqueadero principal. Y a ver, será que... Bueno. Vamos. Si vamos por aquí por la principal. Vamos hacia la derecha. Como les había dicho, hay otro dormitorio. Esta que está aquí, justo al frente, es el departamento de música. Departamento de música. Y aquí vamos hacia el otro dormitorio para señoritas. Se llama Lila Reed Hall. Es el Lila Reed Hall. El otro dormitorio para señoritas. A ver si lo podemos ver bien. Si lo alcanzaron a captar. Vamos a voltear. Este es otro dormitorio para señoritas. Ya se ve la comunidad. Lila Reed Hall. Ok. Y miren, desde acá la perspectiva de la universidad. Allí derecho, el blanco, es el Robinson Hall. O edificio académico. El que sigue al otro lado es la biblioteca a la izquierda. El otro blanco que se ve ahí arriba sería la oficina de finanzas y otros departamentos. Y aquí a nuestra derecha tenemos el dormitorio de varones. Vamos a voltear a la izquierda para seguir nuestro camino, la vía principal. Seguimos nuestro camino en la vía principal. Y bueno, ya pasamos. Este sería el departamento de compras, el Real City Stores. Y vamos hacia el Gymnatorium o el auditorio principal. Es grandísimo. Donde se tienen las actividades como las graduaciones y todo eso. Esta sería la portería de atrás, la parte trasera de la universidad. Esta carretera sigue por allá. Y llega hasta el centro de la ciudad. Bueno, y como pueden ver hay muchas zonas verdes. Vamos hacia el auditorio, el Gymnatorium, así se llama, Gymnatorium. Un auditorio bastante grande. Y desde aquí podemos tener una vista también de la universidad. Mira la universidad. Espero estar haciendo el paneo bien. Han cortado el pasto. Allá lo quemaron. Por eso se ve así. Pero usualmente se ve todo verde. Este es el Gymnatorium. Ahorita están en exámenes finales. Por eso ven las mesas allí donde dejan los maletines, los bolsos de los estudiantes. Y personas de seguridad se encargan de cuidarlos mientras hacen los exámenes. Aquí mismo en el Gymnatorium tenemos un gimnasio. Este donde vemos aquí que dice Fitment Center. Es el gimnasio. Allí en el gimnasio también tienen algunos juegos. Tienen mesas de billar, tienen mesas de ping pong. Hay bastantes juegos. Bueno, aquí vemos nuestra cancha. Si se alcanza a ver, espero que se alcance a ver. No puedo seguir. Estamos bastante altos aquí. Pero allá es el campo donde tenemos una cancha. Aquí se hacen las carreras también. Cuando hay juegos, en el día deportes, entonces pintan los trazos para las carreras de atletismo. Se practica mucho atletismo. Lo vamos a voltear. Allí al fondo, arriba, se alcanza a ver el Jamaica Hall que les mostré. Uno de los dormitorios de las señoritas. Y bueno, por aquí, esta casita que se ve ahí al frente, ahí abajo, son otros salones de clases también. Y esa cubierta que se ven allí como unas escaleras se llaman Steps to Christ. O escaleras hacia Cristo. Lo utilizan los estudiantes también para, es como un atajo para llegar directamente a la parte de arriba, hasta Finanzas. Y también, digamos que tiene lugares, tiene sillitas allí para descansar, para sentarse a conversar. Oh, perdón, no les mostré. A ver, hay unas... Vamos a voltear otra vez. Allí podemos ver, hay unas canchas de tenis, hay unas de tenis, otra de básquetbol, otra de voleibol, hay una de arena para voleibol, y las de básquetbol y tenis. Bueno, ahí están. Vamos a salir, vamos a llevarlos por aquí a través del pasto, el césped, para que salgamos allá al... Al otro lado, vamos a ir. Vamos a ver. Vamos a meternos por aquí. A ver si les mostramos estos recorridos. Si ven un tanque grande allí, para el agua. En Mandeville siempre toca tener tanques de agua porque... Hay muchos problemas de agua. Mandeville no tiene ríos. Entonces, de esta manera, el agua que llega aquí viene desde otro parish, como se llama, o en algunos lugares sería departamento u otro estado, que se llama Santa Elizabeth. Entonces, aquí siempre se recomienda tener tanques de reserva de agua porque cuando estamos en verano, es muy difícil, pues, que a veces ahí hay razonamiento de agua y no se encuentra. Bueno, que les había mostrado. Se llama Field View. Es decir, Field View, Classrooms. Tiene... También se dan clases allí. De conference. Esa conference room. Salón de conferencias. Las escaleritas que les había dicho, Steps to Kites. Y tiene sillitas allí para que los estudiantes puedan descansar. Otro día les haré un recorrido también para que las puedan ver. Aquí las canchas de tenis. Aquí está la cancha de tenis. Vamos a ver si bajamos las ventanas. Cancha de tenis. De... Bollibol. Y basquetbol. Y mucho más. ¡Wow! Aquí vamos. Yo creo que ya vamos a acabar nuestro recorrido. Espero que lo estén disfrutando. O que lo hayan disfrutado. Y pues muy pronto puedan venir a Northern Caribbean University para que persigan sus estudios universitarios. Hay maestrías. Hay licenciaturas, maestrías. Hay doctorado. Cualquier cosa que quieran estudiar aquí en Northern Caribbean es posible. Y también quieren venir a estudiar inglés como segunda lengua. Estamos promocionando. Saben que a partir de 500 dólares podrían venir a estudiar inglés como segunda lengua aquí en Northern Caribbean University. A partir de 500 dólares. Está muy fácil. Porque este año los precios están en una promoción. Donde a partir de 500 dólares podrías venir a estudiar inglés como segunda lengua en Northern Caribbean University. Bueno. Volvemos aquí. Donde iniciamos al círculo del conocimiento. Y yo me voy a devolver. Muchas gracias a ustedes por... Pues por haber... Estado con nosotros. Por acompañarnos en este recorrido. Y esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Bye bye.